Y me engañaba, y me engañaba Me decía que iba a mis amarras y me engañaba Me decía que iba a mis amarras y me engañaba Y me engañaba, si no llevaba rosario mi libro como rezaba Si no llevaba rosario mi libro como rezaba En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Estaba rezando con otra persona La noche de la tormenta, vale, y como llovía Como llovía La noche de la tormenta, vale, y como llovía La noche de la tormenta, vale, y como llovía Como llovía Aunque Paraguay, aunque Paraguay, vale, y como llovía En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Se estaba cojando con otra persona En este mundo se paga el mar y todas las cosas Todas las cosas En este mundo se paga el mar y todas las cosas En este mundo se paga el mar y todas las cosas Todas las cosas También se secan las flores de mares que son hermosas También se secan las flores de mares que son hermosas En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Dicen que había muerto por la enferma y sola En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora